Es yo creeré y yo le voy a invitar hermano que se ponga sobre sus pies Si usted cree es que el Señor va a hacer muchas cosas a través de todo lo que se va a glorificar Gloria al Señor, yo creeré Gloria al Señor, yo creeré Gloria al Señor, yo creeré Pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes No parezca como si no puedes tener más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, sentí ese en las puertas Por favor no te detengas, porque debes confiar La esperanza te hará mirar más allá De lo que te da despeza, de lo que te vencerá Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y de lo que te da, junto al detalle Y de lo que te da, junto al detalle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!